¿Cómo se llamaba la... Hola ¿Qué tal, cómo va? Buah Bueno, pero no aquí De la calle, vamos a apagarlo un poquito Hola Buah 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 Germán Pardo García Yo soy la gota de agua de la izquierda Buah 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 Sordo y Ciego Paralítico Fantasma Azul Huespe Inhioto En el Testigo Nos ves A través de las paredes Nos oye con otros sentidos Es mucho más veloz que el aire Habla por señas y por signos telepáticos Nos acecha Si trabajamos, si dormimos, con sus retinas injertadas, está detrás de los postigos. Nos vio encender la hoguera atómica y dilatar el organismo de la insondable cibernética y nos calcula hasta el milímetro esta crueldad, esta venganza con que nacemos y morimos. Temer a este hombre, a este fantasma, eres el testigo. Es que es muy difícil este hombre, ¿no? Vamos a ver si podemos, porque es muy difícil. El tercer hombre, María. Bueno, también un poco, ¿no? Porque no es que le dije cerdas, le dije pequeño cerdito rosado que no había subido un poco, ¿no? ¿Y el francés no lo escuché? Yo te lo digo en francés que queda más fino. ¿Y lo de francés no lo escuché? Yo tenía que avisar en francés. El tercer hombre. ¿Lo conoces? No, no, está arriba de... Del chistán de de oro. El tercer hombre. Anuncio al tercer hombre. Al descendiente de los rangutanes bosquimanos, comedores de frutas y raíces, o del pez, antropoides que las olas lanzaron a riberas ignoradas donde adquirió heliotropos, sentidos y verticalidad del esqueleto. Se despojó de la salina costra, como de sus escámalas serpientes, del peso de las piernas monolíticas y de la oscuridad aposentada sobre las albuferas de los ojos. Silbó después cual los divinos pájaros y entendió los misterios de la música, la verde inteligencia de los árboles, la alianza del rosal y las espinas, el mágico ondular de los perfumes, que el reservorio vegetal acendra y el ruido cosmogónico del agua y sus analogías con el trueno. En su levitación hacia las cumbres, en zona de botánicos afluvios, sorprendió a las libélulas doradas flotando a contraluz de las estrellas y se extendió a explorar bajo la luna que nublaba la enigma de sus cráteres con un velo fugaz. En los cesteros el nocturno relente trascendía y en limpio celo Aldebarán brillaba con una pulsación magnetizante. ¡Oh, pálidos fotones y lucérnulas de la ignición en la flea más redonda donde un piloto navegar ya puede! Bajo su cuerpo en actitud sedente la fuerza universal gravitatoria unía al jardín con ligadura como los hilos de la gris araña sobre él la luna pinchaba las mareas él mismo era una ola dilatándose y amó el espacio y consultó sus leyes y tuvo entendimiento de las causas y de las ecuaciones que en los libros hormigas del análisis semejan y supo que el calor es la constante del universo y que en sus vastas fosas los núcleos tienen similares que hay unidad en la materia y guardan los mismos minerales nuestros huesos que una estrella de hidrógeno caliente cuando yo muera mi final ceniza será este calcio que en prosión alumbra seré un lucero que eclisó el sepulcro y se lanzó como alcatraz al viento al mar de las tormentas astrofísicas oh tercer hombre que al umbral de un siglo que nos dará conocimiento llegas en el cerebro de Einstein encarnado él es el inductor de tu heroísmo de sus centros nerviosos a ti fluyen las hipótesis grandes como ascienden de la raíz al endocarpio sabias mira al gran padre sidral erguirse sobre sus relativas ecuaciones acechar con las ávidas miradas la faz de las protónicas potencias demostrar con sus trágicos factores la igualdad de la masa y la energía que el tiempo y el espacio son imágenes creadas al vacío en la conciencia en las leves balanzas de su genio pesar la luz curvándose a su paso por las redes del sol y acelerarle sus espacios inmóviles a Newton humillate a sus pies y magnifícale con tus genuflexiones reverenciale como a un Dios en sus tránsitos adórale ama su soledad y su tristeza porque las matemáticas son tristes y aniquilan el cuerpo y sus neuronas con guarismo de horror atormentándole oh tercer hombre hijo de los números y sus alucinantes logaritmos germinando en frenéticas alturas como los huevos que el halcón empolla surgiste de tu cáscara geodésica y te lanzaste a conquistar el cosmos en pos de la dinámica del padre de tu segunda encarnación no queda sino el rostro marchito de la duda la sequedad del inconocimiento el dolor la crueldad de las pasiones y la cruz deshojándose entre lágrimas ya tienes la semblanza misteriosa que el padre te infundiera con sus cálculos carbunclos en los ojos tus retinas como las de un felino fosforecen eletrodos que adhieren a tus plantas y cables suspendidos de tu cráneo te dan las apariencias de un octópodo torpen la claridad por laberintos niquelados y astrónomos te escondes y al descender a las tinieblas fulges debajo de tus cámaras sensibles oh imán extraño que el sonido atrae cuando azordando con la piel escucha oh niño nuclear que en los trapecios de la física cuántica temeces tuyas son las elípticas remotas a las equivalencias proteiformes los sistemas binarios y los cúmulos la fantástica niebla de los cuarsars donde una cuarta dimensión principia y puedes invadir náuticamente el imperio de Sirio en donde un astro se concentraba densidad oprime bajo intensas presiones sus metales o el reino sin atmósfera en que giran las sienes de la plaza iluminada por los fríos satélites de Júpiter ya la sabiduría se apodera de tu espíritu el padre te conduce con bondad al asilo de su cátedra y por los tubulares telescopios te descubre fotógena escritura te explica que esas letras son las lámparas que un poder enigmático alimenta con gas de la primera nebulosa forjada entre los hornos del abismo que están allá muy cerca a los confines del universo curvo y limitado que en sus teorías últimas se apoya ese límite abstracto en donde el padre solemnemente oficia revestido de cintilante túnica morada derramando el carbono de su aliento la ceniza de sus meditaciones y sus desintegrados combustibles con sus dedos luciérnagas las hojas de los códices anchos estremecite anuncio dolor que ese universo que sin cesar agítase y se expande a despirar un día calcinado por sus propios ardientes electrones oh soberbia oh lápidas de orgullo que nuestros pies incandescentes signan oh ceguedad oh estéril poderío de una raza de homúnculos hundiéndose con sus claudicaciones en la sombra más allá de esa niebla originaria alguien padece por manifestarse y signos telepáticos envía una fuerza inorgánica una mente sin principio unos brazos sin origen a de esos ojos de cristal nocturno que sin pupilas en la nada exploran a de esos dedos altos de falanges que hacia otro espacio a lo exterior indican a de esos labios que sin lengua gimen en cavidades donde no hay un eco oh ser lejano que mostrar no puedes tú haga imagen imagen tu perfil confuso y pulsa más allá de los luceros dando señales que el radar escucha oh cúmulo aritmético que esconde la constante de plan en tus arcanos oh inmanencia de rayos infrarrojos a nuestra percepción siempre invisible oh presencia ignorada que rutilas tu divino telégrafo en la noche tú la verás urgiendo tu mecánica oh tercer hombre que mi voz preludia tu jerifalte casta de carnívoro y a la vez de celeste setrella tú que puedes entrar con tus sandalias de avestos y silenciosos materiales al seno de los sábidos templetes donde en muralla de cristal proyectan la difractoria banda de Frank Hooper el espectro de un mundo en agonía oh tercer hombre que mi verbo anuncia tú sabes ya que la naturaleza estaba vaca sobre campo unificado con sus estructuras matemáticas en universo de orden y armonía más aún no sabes si el color la forma el magnífico ondular de los perfumes la danza del rosal y las espinas los ruidos cosmogónicos del agua la combustión son una certidumbre o una simple abstracción de nuestra mente así dijo el gran padre prosternando sobre el húmido polvo su melena de trupice león donde anidaron las una palabra que está borrada águilas del sur no mire faltaba poco agua a ver sigue acá te puede ser tus des desorada que pueden ser las águilas a ver cómo venía donde anidaron donde anidaron las verdaderas águilas de fuego con los razonamientos del ungido oh tercer hombre te hundes en el como y sin gravitación vuelas y flotas al esquife espacial asegurado por un cordón umbilical que al vientre de la nave motor tu hálito liga nosotros los humildes te miramos en tu trascendental metamorfosis del terror anatómico del suelo hacia la ingravidez y su fenómeno del gusano arquitecto de cavernas a las figuraciones infinitas y sentimos temor que no es el miedo de todas las criaturas a la muerte sino el escalofrío que producen al rozar nuestras células cutáneas las ondas de un temblor desconocido ved al orbe cambiar frágiles cuerpos que ya tenéis el corazón extraño la vísera que injerta vuestras válvulas en la ciencia de los nuevos tan maturgos con ese corazón que se trasplanta como los estolones a los tallos cuál será vuestro amor y con qué sangre nutriréis el vigor de vuestros glóbulos con cuáles deducciones de otras mentes calcularéis las fugas parabólicas oh mundo que en las algas submarinas danzan en rondas semejando vírgenes oh gavilán demonio de las cumbres oh tercer hombre al que mi sol le dibuja en asfálticas baldosas sombría dualidad a su presencia serás eso tan solo una penumbra que asume faz y complexión humana una sombra evadiéndose del globo herida por sus vértigos de angustia un necrángelo que hurta los cadáveres sus órganos y en él los resurrecta un robot con la vida de los muertos porque los muertos generaron la vida fantasma o héroe te proclamo oh monstruo de periacien y corazón postizo oh tercer hombre del espacio inerte yo un númen astrolábico te anuncio una esfera del ámbito del padre sumida en la victoria de su infierno que no tenemos aguante y un punido pues un punido que no te esfera hay de su state Gracias. Libros Comprendí todos los leales libros que tuve entre las manos Los leí con pasión y divina furia, con raudal entusiasmo Después, cautelosamente y en silencio ya comprendidos y cerrados En sus estantes, nobles óleos, se quedaron inmóviles Soñando como al anochecer en los ramajes, las maripollas y los pájaros Vivas criaturas en reposo, libros de mi explorar, libros amados Uno tan solo permanece abierto, sin comprender A orillas del espanto, no pude penetrar en sus enigmas Libro extraño De todos los que tuve, el inhumano El libro de mis seres, sus hojas duras Su aridez, su incandescencia, su rechazo Y así se queda, para siempre abierto Sobre la mesa, en que trabajo Aplausos 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 Monólogos de Calguay Monólogos de Calguay Monólogos de Calguay Monólogos de Calguay ¿Nos oponemos a los grandes bosques que tienden sus tentáculos silvícolas y chupan sangre del jardín obrero? Somos de una familia de luciernas que encienden sus fugalles farolillos al pie de las manzanas y granos. Daremos testimonio contra el tigre, destazador de las joviales cabras y contra las serpientes invasoras que lanzan de los ríos y lagunas a las pequeñas ranas campesinas. Comprendemos la pena de los nidos, donde en cada polluelo se hace escucha la escala musical adolescente y el pan que en nuestra casa no tocamos y limpio y sino el traje permanece es para esa ternura proletaria del indio que les da sus alimentos mientras suenan la flauta de Carrizo, la morena sazón del abandono. El día en que las últimas alondras alcen un tribunal contra las fieras acudiremos con la ley agreste, con los rurares códigos escritos por el gorrion en hojas de centeno a defender a los humildes pájaros contra el sol y la lluvia, contra el frío, la desnudez, el hambre y el despojo porque hemos visto a las pesadas águilas devorar su salario al colibrí. No es cierto, el tipo agarra y nos dice, nos interpreta y dice no hay volumen, ustedes no pasaron del colimino, pasaron del... ¿Qué? Sí, sí. Yo sí me veo. ¿Esos son poemas que no están entonces en Apolo Pantrato? ¿Qué? ¿Ese Apolo no está en acuerdo? Sí, sí, este es Apolo para el trato de entero. Sí, 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 no está. A ver, un poema a Vicente Aleixambre. Aleixambre. Fin de los trabajos de Heracles. Soy Heracles. Sé mi Dios y pugilista griego. Poeta fui también de Colombia mi patria. Le ayudé a Prometeo a arrebatar a los dioses la llama celeste. Después le vi encadenado en la llanura de Exitia. Arme el brazo de Pausanias en platea y a lomo de Pentélico Centaurio. Galopé en la penumbra de los siglos hasta llegar al de la universal batalla. Vi decapitar en Londres a Tomás Moro y padecí bajo el poder de la injusticia. Le disputó a Jack Johnson en el centro de la fuerza sobre algún ring en Indianápolis. Contemplé el derrumbe del ejército alemán en las congeladas estepas. Me enfrenté a las iras dinámicas y a la desintegración de los átomos. Les canté a las húmedas mieses y a los toros de Colombia en recuerdo de Virgilio. Tengo dos mil quinientos años. Estoy inerme y solo y he llegado al fin de mis trabajos corpulentos. No me intimida la muerte porque mi razón es más honda que el pensamiento de los dioses. Pero, ¿quién sabe algo de mí, de mi fulgurante entusiasmo, de mi destino heroico, de mi humanidad humilde y tierna? Mi signo, a los obreros y a las cosas, ¿quién los escucha? Sé que no puedo combatir con mi clava de roble contra una compulsión acorazada. He perdido la orientación divina, soy náufrago del tiempo, un héroe, más aún tengo el orgullo de mi estirpe y en el instante de la agonía. Al separarme del mundo, me moro lo que de mí cantara y con la voz grande y clara de los poetas y los fúgiles. Yo, que todavía soy la hermosura y la soberbia, con mis últimos poderes, así clamo y restalla mi voz contra los Andes. Preparad para mi cuerpo la pira fúnebre sobre los montes Z, y que los colibantes de Sibeles no me tornen insensible con la liturgia de sus flautas al penetrar mi ser en el misterio. Gracias. 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 Inmenso. 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 Función de fuerza. Sorda y de zarza ardiendo. Paso de palo. Gesto de palo. Acápite de palo. La palabra. colgada. Colgando de palo. De sus hombros arranca. Carne a carne. La herramienta florecida. De sus rodillas bajan ellos mismos por etapas hasta el cielo. Y agitando. Y agitando sus faltas en forma de antiguas calaveras. Levantan sus defectos capitales con cintas. Su mansedumbre. Y sus vasos sanguíneos. Tristes. De jueces colorados. Tienen su cabeza. Su tronco. Sus extremidades. Tienen su pantalón. Sus dedos metacarpo y un palito. Para comer. Vistiéronse de altura. Y se lavan la cara. Acariciándose. Con sólidas palomas. Por cierto. Aquestos hombres. Cumplen años. En los peligros. Echan toda la frente en sus salutaciones. Los hombres. Carecen de reloj. No se captan jamás de respirar. Y en fin. Suelen decirse. Allá. Las putas. Luis Taboara. Los ingleses. Allá ellos. Allá ellos. Allá ellos. Están. Gracias. Estos son los poemas que que le ventaron la cabeza a unos 3, 4, 5 millones de poetas, ¿no? Ah, bueno. Piensan los viejos asnos. Ahora vestiríame de músico por verle, chocaría con su alma sobando en el destino con mi mano, le dejaría tranquilo ya que es un alma pausa. En fin, le dejaría posiblemente muerto sobre su cuerpo muerto. Podría hoy dilatarse en este frío, podría toser, le vi bostezar duplicándose en mi oído su haciado movimiento muscular, tal me refiero a nombre, a su placa positiva y, ¿por qué no?, a su boldo ejecutante, aquel horrible filamento lucoso, a su bastón con puño de plata con perrito y a los niños que él dijo eran su fúnebre escuñados. Por eso, vestiríame hoy de músico, chocaría con su alma que quedose mirando a mi materia, más ya nunca veréle afeitándose al pie de su mañana, ya nunca, ya jamás, ya para que hay que ver qué cosa, cosa que jamás de jamás es su jamás. ¡No! Claro, esa, claro, reventó todo, claro, ¿Saben por qué todavía no escribo teatro? Porque rompí cien horas de teatro porque me parecía yespia. Con basejo me pasó lo mismo. Tiré como cuatro o cinco libros de poesía a la basura porque fue difícil. Tengo cuidado. Hoy me gusta la vida mucho menos pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía. Casi toqué la parte de mí todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de la palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentáneos pantalones yo me digo tanta vida y jamás tantos años y siempre mis semanas mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado de cuerpo entero hermanos, mis hermanos, mis hermanos y en fin mi ser parado y en chaleco. Me gusta la vida enormemente pero desde luego con mi muerte querida y mi café y viendo los castaños frondosos de París y diciendo es un ojo es un ojo este, aquel, una frente esta, aquella y repitiendo tanta vida y jamás me falla la tonada. Tantos años y siempre, 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 siempre dije chaleco, dije todo parte, ansia, dije casi por no llorar Tantos años y siempre, mucho, siempre, 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 siempre. ¡Aplausos! Tantos años y siempre ¡Aplausos! ¡Ese sí es! Ahora, qué difícil que es el tiempo este Digo porque cuando lo leo con los ojos Lo leo ¿No? Pero cuando Otro poco de calma, camarada Un mucho inmenso, septentrional, completo, feroz De calma achicha Al servicio menor de cada triunfo Y en la audaz servidumbre del fracaso Embriague este sobra Y no hay tanta locura en la razón Como este, tu raciocinio muscular Y no hay más racional error Que tu experiencia Pero hablándolo más claro Y pensándolo en oro Eres de acero A condición que no seas tonto y rehúses Entusiasmarte por la muerte tanto Y por la vida con tu sola tumba Necesario es que sepas Contener tu volumen Sin correr, sin afligirte Tu realidad molecular entera Y más allá La marcha de tus vivas Y más acá Tus mueras legendarios Heredia cero Heredia cero Como dicen Con tal que no tiemble Si no vayas A reventar, compadre De mi cálculo Enfático Aijado De mis sales luminosas Anda Anda No más Resuelve Considera tu crisis Suma Sigue Tájala Bájala Bájala El destino Las energías íntimas Los catorce versículos del pan Cuántos diplomas y poderes Al borde fehaciente de tu arranque Cuánto detalle en síntesis contigo Cuánta presión idéntica a tus pies Cuánto rigor y cuánto patrocinio Es idiota ese método de padecimiento Esa luz modulada y virulenta Si con sólo la calma Hace señales Serias Características Fatales Vamos a ver, hombre Cuéntame lo que me pasa Que yo, aunque grite Estoy siempre a tus órdenes Aplausos 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 ¿Leíste los nueve monstruos de él? Sí, sé que reconozco No lealo Tienen que hacer sí Es buenísimo Creo que lo leí tú Sí No, pero no sí No, pero háganme fuera del teléfono ¿Cómo? Qué barbaridad, ¿no? ¿Quién dice? ¿Entonces, reconozco? No, lo primero que leí de él Cuando era muy jovencita Fue que irse y me quedé Es que realmente la empurro, ¿verdad? Estoy parando Alfonso Estás ahí mirándome Lo veo Desde el plano implacable Donde moran lineales los siempres Lineales los jamases Esa noche dormiste Entre tu sueño Y mi sueño En Marruy De regote Palpablemente Tu inalvidable cholo Te oye andar en París Te sienta en el teléfono Callar y toca en el hambre A tu último acto Tomar peso Brindar Por la profundidad Por mí Por ti Y todavía Con produbín Dulay Con pap les os Bajo mi abrigo Para que no me vea mi alma Bajo mi abrigo Aquel Querido Alfonso Y bajo el rayo simple De la cien compuesta Yo todavía sufro Y tú Ya no Jamás Hermano Me han dicho Que en tus siglos de dolor Amado ser Amado estar Hacías Ceros de madera Es cierto Amado sea aquel Que tiene chinches El que lleva zapato Roto bajo la lluvia El que vela El cadáver De un pan Con dos heridas El que se coge Un dedo En una puerta El que no tiene cumpleaños El que perdió Su sombra En un incendio El animal El que parece un loro El que parece un hombre El pobre rico El puro miserable El pobre pobre Amado sea El que tiene hambre o sed Pero no tiene Hambre con que saciar Toda su sed Ni sed Con que saciar Todas sus hambres Amado sea El que trabaja al día Al mes A la hora Al que suda de pena O de vergüenza Aquel que va Por orden de sus manos Al cinema El que paga Con lo que le falta El que duerme De espaldas El que ya no recuerda Su niñez Amado sea El calvo Sin sombrero El justo Sin espinas El ladrón Sin rosas El que lleva reloj Y ha visto a Dios El que tiene un honor Y no fallece Amado sea el niño Que cae aún llora Y el hombre que ha caído Y ya no llora Ay de tanto Ay de tan poco Ay de ellos Que se me Que se me Bueno. ¿Qué hora íbamos a hacer? En el centro de la sierra. ¡Qué barro, no? ¡Qué poetas, no? Anda que llamarle hormigas del análisis a las fórmulas matemáticas de Germán Padova. ¿No estaría mal, como hicimos con Enrique Molina, estudiarnos a Germán Pardo García? Una temporadita, ¿no? Sí, a Molina ya lo estudiamos. Hombre, estudiamos varios días. A dos años, pues, ¿no? Sí, yo creo que ya nos toca hacer investigación de los fuegos. Por ejemplo, tendríamos que estudiar todos la página de poesía, ¿no? Y hacer... ¿Caerlo mejor? Ver, ¿no? Porque hay poetas que vamos a poner más poemas de ellos, hay poetas que no. La parte de poemas editados. Y darse cuenta si falta algún poeta que se nos haya pasado o aconsejarnos. Nosotros seguimos haciéndolo, pero... Eso es una cosa que podríamos colaborar todos. En la parte inédita también en el sentido de que presentando más poemas de lo que presentan, ¿no? Porque vamos a poner de moda que cuando haya un solo poema del autor romperlo. Y sí, claro, porque nos obliga, es un tirano, que nos obliga a que le publiquemos el único poema que presentó. Entonces lo rompemos, ¿no? No, que lo guardamos, quiero decir. Y cuando tenga dos o tres, entonces le decimos y publicamos. Y para que se acostume a... Que no publica ese libro. Claro, un solo poema no se puede publicar, porque además... Mira si es el único poema y le haces un brote esquizofrenico. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El otro día dijimos que íbamos a cambiar esto totalmente. Algo cambió, algo cambió, algo cambió, pero claro. Yo creo que esto tiene que ser como una audición de radio o un programa de televisión, apoyado que dan en las cámaras. Tiene que ser un lugar donde la gente pueda encontrarse conmigo, estudiando, no cualquier cosa, leyendo la poesía, ¿no? Y el desorden, el desorden y la interpretación que produjo el teatro es muy interesante. Si hay cuatro o cinco de nosotros que quiere hacer teatro leído, ¿sí? Por ejemplo, vas a ver cómo lo arreglamos enseguida. Cuando Clare y Cruz cantaban, ¿sí? Clare primero tenía que traducir el poema, no traducir, encontrar el canto, saber que se cantaba. Traducírselo a Cruz y a nosotros. ¿Cuántas veces además se encontraban con Cruz? Por ejemplo, el día de la primera vez que Cruz cantó. ¿Cuántas veces se encontraron? Cuatro o cinco. Pero ¿y por qué no trabaja así la obra de teatro? ¿Por qué ella cree que el teatro va a ser más fácil que cantar un poema francés? Bien, primero. Entonces, si hay cuatro o cinco de nosotros interesados por el teatro, a mí me encantaría hacer teatro leído aquí. Pero teatro leído, no psicoterapia de grupo. Teatro leído, es decir, las voces corregidas, las voces tratadas, es decir, el texto leído. El locutor es muy importante en el teatro leído. Tal vez lo más importante porque es el que hace la escenografía y habla del movimiento. Si no, uno no se daría cuenta, o al menos esas obras buenas que en el diálogo te va diciendo la escenografía. Pero no hay muchas. Y entonces venimos acá y anunciamos. Día tal tenemos la obra preparada. Entonces no la podemos venir a preparar acá, si no rompemos el espacio. Viste cómo son las cosas, ¿no? Y además, por ejemplo, habíamos conseguido leyendo poesía como un escalafón, que es muy importante respetar porque es nuestro gusto, es verdad. Pero es nuestro gusto, ¿no? Pero habíamos seleccionado las voces. Este le dé bien, este le dé mal, este tiene que aprender a leer, este lo esperábamos, ¿no? Y en cambio en teatro resulta que todos leían bien. No se corrigió nadie. No sirve, eso es psicoterapia. Yo no digo que esté mal la psicoterapia, por favor, ¿no? Digo que no esté claro, digo que no. Ya te digo, y este lugar, viste que la primera idea mía, la primera idea mía, después, si está grabado, después lo utilizamos, era como un cabaret poético, ¿sí? Que se le llama a la... así como... Variedades. Sí, viste, como un cómico que lo hace todo él durante media hora, como Sheila, por ejemplo, ¿se acuerdan? Un programa de 40 minutos el solo con un teléfono. Bueno, eso es un cabaret poético. Un cabaret poético es un hombre, una mujer sola, en el escenario, ¿no? Que prepara el ambiente y además utiliza, porque sabe que lo vienen a ver personas importantes y poetas importantes, de vez en cuando, algunos de los presentes, para que lea, ¿no? Es decir, se puede armar un espacio para el público, pero de 15 minutos. No se tiene que dejar entrar a la gente de la calle después de las 7 y cuarto. Hay que poner un cartel en la calle que diga que estamos en función, volvé a las 8, que a las 8 hay un intervalo, ¿sí? A las 7 y cuarto abrimos, porque si no nos acostumbramos nunca a trabajar con algo de seriedad. Nunca hay público. Siempre está nuestra mamá o nuestro psicoanalista. Adelante, eso no puede ser. Tiene que haber público de verdad. Aunque nunca lo veamos el público. Si hacemos estas cosas, tiene que haber público. Bueno, y después, si no se pierde... Yo lo digo que evidentemente nos dimos cuenta que hay mucha gente que escribe, que hay mucha gente que lee, y bueno, se tendrán que organizar los recitales, se tendrán que organizar los recitales pertinentes. Por ejemplo, con las presentaciones, ya llevamos dos presentaciones, ¿no? ¿Cuántas? Dos. De poesía, dos. Dos. Ah, y una de Carlos, fue enseguida, ¿no? Y bueno, la gente vino, ¿viste? Sí, ahora vamos a ver las otras dos que quedan este mes, ¿no? El libro de los jóvenes, ¿cómo? En la próxima son cinco los que se llenarán. Bueno, no, no, pero yo digo que nadie se va a asustar porque hagamos un acto semanal. Ahora vamos a tener unas presentaciones, pero generalmente no hacemos nada. El acto semanal puede ser precisamente este espacio. ¿Cómo? No. Ah. Ni hablar. Ni hablar. Este espacio yo lo inventé para mí. Si ustedes lo quieren tomar, me planean, no, no que me toman, me ocupan el espacio, y entonces, no. Ustedes planean cómo toman el espacio y yo lo leo, yo no tengo inconveniente. Pero además de eso, por ejemplo, el doctor escribe, la doctora escribe, pero todo el mundo escribe. Entonces, además, se pueden reunir los que se gusten. No hace falta que sea todo con todos, ¿no? Y que hace un montón que no hacemos recitales de poesía, ¿no? Exactamente. Entonces se plantea hasta, por ejemplo, unos minutos de este espectáculo, qué sé yo, puede ser también el mejor poema de los talleres de la semana o en México, pero lo tenemos que preparar eso. Si yo tengo de cuatro semanas, entonces me animo a anunciar que toda la semana se va a leer el mejor poema del taller, del conjunto de los talleres de poesía. Yo digo, pero prepararlo, vuelvo a insistir, como una revista, como cuando íbamos a la radio, como cuando pensamos, ¿no?, un programa. Y después ya digo, por ejemplo, podríamos tener un día por semana, a la noche, para esos recitales, se organizan, se juntan la gente. Nada de que vení conmigo, vamos todos juntos, que ganamos, ¿no? Quiero recitar solo, quiero recitar con plano de tal, hacemos un recital conjunto de talleres, ¿no? Y bueno, puede haber hasta una programación. Si nosotros nos abocamos, cada uno, a la simple tarea de saber más o menos como quisiéramos desarrollar nuestras actividades poéticas, ¿no? El año próximo, hasta podríamos en enero sacar un programa, no un programa, un... Sí, un programa. Un programa calendario. Claro. ¿Eh? Sabemos que tal grupo de poesía quiere cuatro recitales, bueno. ¿No? Sabemos que fulano de tal quiere recitales. Sabemos que ya agarramos todo eso y lo programamos. También hay relato, ¿no? ¿Cómo? Hay historias. Claro, relato, ¿no? En el sentido de que avisar a la gente, avisar a la gente. Por eso, yo creo que el asunto esté así, eh... El... Que lo que hagamos, hay que avisar a la gente que van a hacer eso. No te decís a la gente, venga, escucha poesía y te mandas el sermón de la montaña. Ni hablar. O al revés, venga a escuchar el sermón de la montaña y hablar de cine. Nada. A ver, a ver si entendemos. Si... Lo... Yo estoy pensando en las primeras reuniones, que eran más puras, en donde era muy interesante, porque ustedes me daban libertad porque no querían intervenir tanto. Y entonces yo podía leer varios poetas, seleccionar, ¿no? Y ustedes no era que no participaran. Participaban leyendo, participaban buscando. Y además, algunos de ustedes participaban. Además, hay algunos de ustedes que lee maravillosamente leyendo. Si... Hay algunos de ustedes que si toman mis enseñanzas, terminan leyendo bastante mejor que yo. Lo que pasa es que son todos muy rebeldes, muy solitarios, muy independientes. Y no hay voces independientes. Todas las voces son trabajadas, ¿entendés? Y no hay gestos impactantes automáticos. Así que, ya sabemos. Lo del teatro a mí me encanta ¿eh? Lo que pasa es que digo, no podemos topear este espacio. ¿Estás bien? para la poesía, para conversar como estamos conversando, cosas que hacíamos siempre y después irme comprendiendo, no me tienen que matar no me tienen que, todo es un espacio que lo organizo yo y que vengo para estar con él, ¿no? para un poema de Boudreva, a mí me encanta leer poemas, ¿no? no que me traen justo los poetas que no me gustan los poemas el poeta me gusta, pero los poemas no, no, tienen que pero tendría que estar hecho presentado a ti las intenciones, digamos no tienen que presentarme a mí nada pero tienen que saber elegir tienen que aprender a elegir no, porque todo eso elige Menaza si es una revista, digo, así como un programa de radio, eso se planifica en guión exactamente pero yo puedo no no me engañan no sé quién digo que si eres el director del programa sí, no pero no es la única manera de ser director del programa yo quiero que hagan un esfuerzo ¿sí? además, usted está defendiendo algo que usted hace el esfuerzo ¿por qué defiende lo contrario? que no es que a mí me gusten tres poetas a mí me gustan ocho mil quinientos poetas entonces, embocar justo con uno que no me gusta hay que tener mala leche que no se me escuchó nunca eso es lo que digo yo no es que a mí me gusten tres poetas me gustan muchos poetas muy poetas diferentes ¿vieron qué diferente? hablan casi la misma cosa pero qué diferente pero viste cómo hablan ¿qué? sí hasta palabras hasta palabras de época como poética la manera de hablar sí, sí, no pero además es como como de lugar como de lugar como un léxico del lugar y del tiempo en ese que vivieron pero son absolutamente diferentes ¿cuál es su esposa? culpas sí ¿hablan del mundo? ¿qué es el que vivieron? este espacio ¿no? tiene que ser un espacio para producir gente y para producir amenaza esa era la idea si no lo podemos hacer no lo hacemos pero la idea era esa la idea era esa me preparaban claro porque si ustedes no están encima mío y yo no me preparo porque yo soy tan estúpido como ustedes ¿entienden? no, no, y además si a mí me deja si a mí me deja yo hago cualquier cosa hago cualquier cosa sigue ¿no? esto que estoy haciendo yo es una intervención que ustedes podrían tener en cualquier momento en cualquier situación donde se ve que se va que uno se va evadiendo de la de la premisa inicial tiene que decirlo para que alguien le explique no, mira no debíamos pero fue a fue a conciencia pura que perdí tu amor nada más que por salvarte la idea también era traer poetas traer poetas descubrir poetas antes del teatro todo el mundo leía amenazas todo el mundo traía amenazas y descubrieron acabarlos me querían exterminar dice usted bueno pero que de vez en cuando a alguien le guste yo entiendo lo que ella dice yo entiendo lo que ella dice pero es muy existente yo entiendo que estando el que lee bien los poemas de Vallejo porque se lo damos es que lo lee mal pero que pasa que lo lee mal si no se lo damos a ver alguna vez no prevé nunca lees es decir tenemos que acostumbrar a todo y yo creo que si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo en un tiempo no hay nadie en el grupo cero que le da mal es decir que cuando yo le digo a alguien mira sometete a ciertas reglas de juego es para que consiga su libertad yo nunca pienso que el hombre tiene que vivir fuera del espacio del tiempo de la libertad yo pienso permanentemente lo que pasa es que tal vez por poeta tal vez por anciano me he dado cuenta que la libertad solo existe para quien pueda caminar los caminos de la ley no se entiende quiero escribir como cheza de pavés vale vale bueno ahora le decimos cuáles son las leyes el hombre más culto de Europa mientras vivía capaz de hablar de su poesía como si fuera de otro incluyendo en su pensamiento el concepto inconsciente y generando una poesía narrativa que si no viviera no hubiese vivido Machado sería el único poeta narrativo de Brutman no tampoco está mal que sea ando el hombre y Machado entonces él tiene que ir como cheza de pavés bueno Machado le metí a leer mostrá que tenés capacidad de juicio porque él en Naudi cuando trabajaba en la editorial en Naudi él mostraba que tenía juicio que tenía que elegía bien después tradujo a todos los escritores norteamericanos metió en la literatura italiana esa pasión que tenía Hemingway Faulkner a Tato Bastein a todo me van comprendiendo quiero leer como amenaza bueno mira es muy sencillo es muy sencillo porque si no que me la dio mi mamá la voz primero primero tienen que comprobar si tienen voz ustedes no comproban eso quieren ser actores no comproban si tienen voz no comproban no y después la voz es como la sonrisa el que le sonríe a todo el mundo igual ¿no? se puede conseguir a muerto el que lee con la misma voz todos los poemas todos los ensayos todas las obras de teatro todos los personajes se perdió son personas vivientes son personas vivientes los poemas ¿no? entonces no se puede tratar todos ustedes conmigo se enojarían mucho si ahora estamos por prohibir el saludo porque la gente en las relaciones conmigo de convergencia dan cuenta que yo los trato de manera diferente a todos pero como después todos me saludan de la misma manera ya empezó a haber quejas de que si yo me doy cuenta no me doy cuenta quién me saluda este lugar era para leer poesía para inventar guiones ¿se acuerdan? todo eso que habíamos hablado ¿qué es? sería podríamos decirlo así ¿no? yo no sé lo que les digo pero ustedes colaboran para que yo tenga un tiempo semanal para dedicarlo con la intensidad que ocurre en estas reuniones a la poesía a la escritura yo no digo que no haya sido yo el que cometió todos los errores ¿no? tengan cuidado no, claro digo porque si yo te hago de esto un grupo de poesía un taller de poesía ¿por qué no vas a hacer un taller de poesía? te deja entrar pero entonces yo en el taller de poesía tengo la obligación de escucharte la obligación de corregirte la obligación de mandarte a leer autores la obligación de no sé qué ya no tengo ninguna obligación entonces vos me lo planteás ¿no? la escuela de canto no es una escuela la escuela de canto es cuando alguien lea yo veo que lee mal es la escuela de canto yo digo mirá si leíte como un culo lee mejor lee canto claro porque si querés que te enseñe a leer me tenés que contratar y yo te enseño a leer es un defecto sexual la lectura es mucho más que desnudarte yo a mí leyendo poesía me pasan todas las cosas que no me pasan en ningún momento de mi vida me emociono no soy capaz de llorar en un verso y denunciar qué me pasa esto en todo lo que en mi vida es imposible no se puede pensar eso en mi vida en cambio leyendo poesía frente a la poesía todo hombre es débil todo hombre es clave todo hombre es ¿no? después de ahí dice rozo tu mar oculto es que todo hombre es ¿quién es capaz de rozar el mar oculto de su amada si no es un verso en el poema de la mujer dice que estoy diciendo y ella le dice te voy a dar una mala noticia querido el amor del cual hablas en tus poemas dice no existe el amor del que se habla en el poema no existe dice la mujer al hombre al poeta la luz de tus versos es luz futura nosotros vivimos en plena oscuridad la luz que se ve en el poema es luz futura bueno que en las reuniones anteriores se había perdido esto se había perdido la poesía que era la poesía que era la interpretación y claro yo creo que un buen tratamiento psicoanalítico lo que pasa es que no se soporta no se puede hacer método yo puedo ir cuatro veces por semana o cinco o tres o una a ver a mi psicoanalítico bárbaro pero claro pero si mi psicoanalítico me obligara a que mi asociación libre esté regulada por doscientos libros de poesía que yo le pongo en la mesita de la consulta y el tipo tiene la obligación de ir a elegir un poeta y leer un verso y yo le interpreto eso el tipo porque habría neuróticos que al viste que el poema viste que lo que se lee se lee un poco antes de pronunciarlo bueno habría gente que leería el primer reino y cerraría que haría lo mismo como si faltara la sesión entonces uno sabría que es lo que no quiere decir el libro que cierra el poema que tose cuando me pasa a mi yo a veces tengo una resistencia de ocho horas pero saben lo que empecé a sentir con el poema de Germán Pardo García que se habían desenfocado que nos habíamos desenfocado es una cosa compleja es una cosa seria el que está acá leyendo tiene que abstraerse entonces yo andaba buscando religarme ¿no? el término religión religarme a ustedes y bueno y ahí fracasé porque lo que une al que representa y al público no es el que representa o el público es algo que no lo tiene ni el que representa ni el público es una cosa teórica la que liga al actor con el público no es algo que el actor produce ligación ¿no? la ligación o la religación se produce cuando el actor hace lo que tiene que hacer y cuando el del público está es lo que tiene que estar claro no es que no haya actores mejores que otros pero esos actores mejores que otros son aún mejor ¿sí? ¿no? si no son ellos los que transmiten sino que es el el cine el que transmiten el teatro el que transmiten la obra en realidad los actores que parecen más narcisistas son los que más la apariencia del narcisismo de algunos actores ¿no? no sé en el momento se me acuerdo de dos o tres pero son los más respetadores son los más esclavos de su arte el vecino de su arte Entonces empieza a criticar los poemas, por si alguno piensa de que cómo es que él va a criticar sus poemas, entonces te dice, hoy por hoy soy el hombre más culto de Europa, por lo tanto, ¿quién va a criticar mis poemas? Es terrible que tenía razón, ¿no? Bueno, para mí no era muy culto porque, viste, no podía apoyar bien con las chicas, pero bueno, porque eso también tendría que formar parte de la cultura. Qué desgracia, ¿eh? Una enfermedad sencilla tenía, ¿no? Solo podía con las prostitutas. Pero a él le molestaba, a él le molestaba, porque si me hubiesen conocido a mí, lo teníamos vivo todavía. Claro, porque el problema de ese hombre, primero de todo, tenía pene. Era ver. Y después de todo, él quería que él era el que hacía gozar a la mujer. Dos equivocaciones que se paran con la vida. El caso de él fue verdadero. Son dos equivocaciones grandísimas. Porque el descubrimiento más hermoso del psicoagénico es ese, ¿no? Los sujetos psíquicos gozan hasta limpiándose los mocos. No tienen ganas de gozar. Que no hay gesto humano que produzca gesto humano, quiere decir eso. No hay gesto humano que produzca el otro goza. A menos que el otro esté en el camino del gozo. Entonces cualquier cosa que haga, le da gozo. Si va a sacar el queso, voy a que lo produce. Se mató el tipo. Chao. Se eligió. Que hay que pensar bien, porque la gente se suicida. A ver, por amor. A ver, los doctores en la zona, por favor, ayudenme. Por amor, por dinero, por falta de dinero, por quiebras, ¿no? Muchos ricos se suicidan cuando pierden su dinero, ¿no? Después por piojoso, se suicida por piojoso. Que suicida... No, digo, la casa... Digo porque es la mayor causa de muerte. ¿Sabían eso, no? Sabían el día y el día, sabían el día. Y se identifican algo que habían elegido como ideal. Algo que les complica, ¿no? Una elección de objetos lo transforman en el ideal. Un ideal. O una persona. Esa atribución de que el otro le daba goce. Como que han perdido lo que les producía goce, ¿no? O pierden la idea. Sí, pero suicidas hay muy pocos. Es decir, personas a las cuales les va todo bien y se suiciden. Hay muy pocos. Creo que en la historia universal del hombre se puede montar con lo demás. Eso es lo que yo estoy planteando. Que la gente se suicida por lo que nosotros estudiamos. Bueno, si te sigas la suicida por falta de... Solo con la poesía es lo que sí. Lo que más que yo creo, me gusta a mí y le encanta a la gente porque toco una fibra ahí. Bueno, si hacemos eso en cine, nos volvemos rico. De eso, de cine. El capital es el cine. Y se trata de el cine. Claro. No el dinero. La gente equivoca el capital, el dinero con el capital. El capital con el dinero. Eso, vos sabés que eso también es un tema interesante aquí porque, por ejemplo, si nosotros desarrollamos como se había desviado, ya la cantidad de dinero en tiempo es absolutamente imposible de conseguirlo. O sea, si nosotros venimos acá a los puestos despiertos, entonces aparece el teatro, hacemos teatro, aparece el cine, hacemos cine. Eso es maravilloso. Debería ser así. Pero debería haber un dinero. Que no hay. Eso no puede ser así. La función dinero es parte de la producción. De capital. Sea de capital que sea. Sí, yo creo que es parte de la idea. Yo creo que si una infraestructura económica poderosa, hay más ideas poderosas. Entonces, hay ideas medianas. Ella viene, me graba, yo le pago, ¿no? Por el trabajo, más o menos, me tiene que regalar un poco porque si no, no se le doy. Y hacemos, y cuando hagamos, vamos a hacer una copia y no sé qué. Y por ahí, y por ahí, cuando enganchemos a alguien que le guste lo que hacemos, ahí somos como todo el mundo. Pero nosotros desde el vamos no podemos ser como todo el mundo. Eso hay que contarlo. Es que hay que saber, ¿no? 1974, la historia del Grupo Cero creo que, porque en el 69 no sé qué hace, no sé qué hace. Pero en el 74 creo que publica el libro de Sergio Herrera. Y ahí empieza como editorial del Grupo Cero, que después publica en el 75, el de Pecadores, ¿no? ¿Cómo? Porque en el 70, a los otros tiempos, está en otra editorial. ¿No? Sí. ¿Qué hubo en el 74? En el 71 lo manifiesto. Y bueno, ya pasaron 30 años. En el 74, ¿no? En el 74, sí. 30 años. Y no te vas a creer. Y conseguimos que ese nombre de la editorial, que mejorar la edición de los libros, cuidamos, no es nada. Hasta que nunca hubo dinero para eso. Hasta que haya dinero. Porque no hay nada dentro del libro que venda el libro. No hay nada. No hay nada en la portada del libro que lo venda. Quiere estar en el lugar donde se vende. Donde se vende. Y para estar en el lugar donde se vende, cuesta mucho. Yo a veces, me dan ganas de llorar. Cuando agarra el día, me dan ganas de llorar. Yo cuando veo, por ejemplo, la escuela de letras. Que sabés los monstruos que está sacando. Toda gente defectuosa en el sentido del pensamiento político. Bueno, la escuela de letras. Pero claro, los tipos, página entera. Página entera. Y bueno, página entera. Tres, cuatro páginas cada vez que hablan la temporada del país. Tres, cuatro páginas. Entonces, si uno se imagina esa publicidad en cualquier tontería que esté haciendo uno, como además, es mejor el material nuestro. Es mejor el... Bueno, en lo que hacemos, ¿no? En la poesía, en la escritura, en ese cual, si no digo en otros rubros, pero... En otros rubros todavía no lo intentamos un todo. Con dinero, una producción, la producción del taller de pintura, es algo impresionante. Es algo impresionante sin dinero. Vale, vale. Que en un año se hayan puesto en circulación diez pintores. Es decir, diez pintores, ¿qué quiere decir? Diez personas que entre todas las cosas que hacen, porque ya son personas grandes como ellos, entre todas las cosas, pum, han incluido la pintura. Van a comprar pintura, van a comprar... Exponen, sacan fotografía, les ponen... Son pintores. Ya, se lo... Ya después, ¿no? ¿Cierto? Eso ya es un fenómeno. Bueno, pero claro, si hubiese una infraestructura con dinero, ¿no? El mecena grupo cero, ponen, ¿no? Entonces, claro, bueno, ya. Eso vende. Uno va a vender un taller que en un año produce esos pintores. Un año. Un año. Por ejemplo, Carmen Salamanca, el otro día, cuando Alejandra Amenaza, creo, presentó el libro de Carmen Salamanca, Carmen Salamanca se impresionó, lo que la impresionó fue que Alejandro le nombrara, a ver si tengo razón, que le dijera, en 1999, dos libros, que le nombrara los libros que se habían producido en su taller de literatura, ¿no? Eso la emocionó, la conmocionó. Y bueno, pero, viste, eso tendría que ser una cosa... Eso es una noticia, es un evento que no te puedes imaginar. ¿Cómo? Porque no hay talleres de poesía que produzcan esa cantidad de poetas, ¿no? Está bien. Ayudada por el grupo, bueno, pero estamos en el Grupo Cero. Entonces, así que porque, no, la gente dice, ¡ay, sí, usted es el Grupo Cero! Pero bueno, lo del Grupo Cero, somos los trabajadores de la cosa que es el Grupo Cero. Bueno, porque ya, ya le ayudan porque tiene la editorial, porque... Bueno, bueno, pero es un taller del Grupo Cero. Que ya está formado el Grupo Cero, que ya es Grupo Cero. Que ha producido... Son noticias, a veces no, son noticias hasta comerciales. Este lugar, si ustedes fueran un poco menos narcisistas y yo un poco más tirano, este lugar haría un montón de dinero. Que no es el de nosotros, porque el de nosotros muy poquito te alcanza para muy poquito. ¿Qué es lo que ponemos? Que puede ser como un lugar donde no se puedan hasta establecer relaciones con la gente, pero claro, tenemos que... Y después además, por ejemplo, ¿vieron lo que yo hice con la dos mil y una noche? Eso es un buen ejemplo, tienen que seguir. Con la dos mil y una noche, ¿no? Hasta que publicó, por ejemplo, una de las poetas que publica hace mil años, María Chévez, en la revista, pasaron cuatro años y medio. Es decir, ¿en qué número publicaste? ¿En el Otacolazo? Bueno, no importa. Pero digo, que... Que se seleccionaba muy bien el material, que había un... En todos los ambientes, en Inglaterra, acá en Madrid, en Madrid, todo el mundo hablaba de la selección que se hacía. Después se perdió eso, pero primero lo hice, a ver si pueden entender. Y en este momento, la revista es una revista muy, muy prestigiada. Entonces ahora amenaza por ella a que publiquen los jóvenes. En la revista, y la está absolutamente prestigiada. Que nadie va a pensar que yo publico a algún joven por... Porque me gusta, porque es lindo, porque lo quiero. Es el mismo que seleccionó a todos los puestos anteriores, por lo tanto, tipo... Algo de eso hay en la selección. Eso es un fenómeno, son. Son fenómenos sociales de movimientos. Eso es lo que te digo, ¿no? Lo que pasa es que yo no sé hasta dónde voy a aguantar los reclamos de los movimientos. Porque ahora, recién pasé por el patio y vi que había un montón de fierro y cada vez que los fierros me volvieron loco. Que el taller de pintura y la producción de pintura y querer ser un taller de pintura verdadero me lleva a gastar un montón de dinero en construir otra casita de vidrio para que haya lugar. Porque si no, no se puede producir. Bueno, después está el cine y sus consecuencias, el teatro y sus consecuencias, etc. Bueno, muy bien. Muy interesante. Bueno, la pregunta esencial es por qué no ganamos mucho dinero con todo eso. Yo no estoy hablando de mí. No, también de mí, pero no estoy hablando de mí. Conmigo es difícil. Yo no sé si quiero... Yo quiero el dinero para poder hacerlo. No sé si quiero que esto me vea dinero. ¿Sí? Yo quiero el dinero para poder hacerlo. Pero la pregunta es por qué no producimos dinero. Cualquier tipo de dinero. ¿Por qué Carmen Salamanca, su tercer libro, pintora, estudiante de psicoanálisis, gerente editorial, que se yo, resulta que no es noticia para ningún periódico, para ninguna revista, para... Si cuando compañera de ella, de aquí de Madrid, con Tortita, su primer libro de poesía, una página del país, una página en ABC, media página. ¿Cómo se consigue eso pagando? Porque si hay casos que son muy serios, muy serios, ¿no? La otra joven, médica, psicoanalista, escribe poesía, escribe psicoanálisis... Una entrevista en moto, de dos entrevistas... Estamos tan mal informados con nosotros, o nosotros no nos informamos bien, o algo raro nos pasa. Porque hay que pensar que algo raro nos pasa. La entrevista que hice el otro día por radio, de la señorita... ¡Uy, el entusiasmo que tenía la señorita! Que hay, que hay, que se cierra la moda y tal vez... ¡Uy, qué entusiasmo! Y antes se podría dudar de la calidad de los productos, ya no se pudo dudar de la calidad de los productos. No hay, lo que nosotros hacemos, no hay. Además, no hay máquina, porque, por ejemplo, ¿no? Que está impuesto, ¿no? Es decir, yo no tengo ninguna duda que si él se deja tocar por la maquinaria... Que yo no sé si él se dejó tocar o no, no me importa. No, no quiero averiguar esto, quiero ejemplificar. Si se deja tocar, yo estoy absolutamente seguro que si se deja tocar por la máquina, pues será un buen escritor y se hace una... Sería buena ella. Claro, porque es interesante. Es una máquina que no te da nada. Tienes que hacer todo. Pero te aceita, claro, te aceita, te purifica, te limpia, tira lo inútil, no te deja ser personal. Es una máquina que te prohíbe que tengas personalidad. No es que yo tuve que inventar a los 62 años un espacio como este para tener algo de personalidad. Entonces, si ustedes me lo hacen obligatorio y empiezan a leer todo y yo tengo que ir... Ya, me quitan otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¿Entendés? Para otra vez. Yo no tengo personalidad que no... ¿Entendés? Si yo no tengo personalidad, quiere decir que dejo que conduzca la máquina. Y la máquina ya leyó a Freud, ya leyó a Lacan, ya leyó a Cuatro Mil Poetas, ya leyó a Narrativas, ya leyó a Ensayos, ya vivió, ya hizo entrevistas, ya hizo cine, ya hizo ta, 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 ta. Yo lo que tengo que hacer es trabajar, claro. Si no quiero trabajar, si tengo problemas, si tengo mi año, veo... Porque es ensayunante. Yo, por ejemplo, a veces la apuro a Clemón, ¿no? Pero un día, ¿sí? Maquinalmente hablando, la vi como ella, a una persona que producía veinte unidades de lo que sea, en cuatro horas, ella hizo producir ochenta unidades en dos horas y media. ¿Ella? ¿No? ¿O qué digo maquinalmente hablando? Bueno, porque yo no sé si Clemón es así. Pero Clemón fue así, atrapada por la maquinaria, en posición de la máquina, que además, cualquiera de nosotros puede ser así. Ninguno de nosotros debe ser así. Pero cualquiera de nosotros puede producir en el otro una energía de trabajo, ¿sí? Aceptando las condiciones de la máquina, imposible de pensar en el sujeto. ¿Vieron? No nos pasa solamente a nosotros. ¿Vieron esos médicos que hoy me trajeron en la noticia? Yo estuve pensando en la noticia. Unos médicos en Andalucía que se juntaron, un equipo de médicos, buenos médicos, que quieren disminuir la lista de de espera de los... de las operaciones quirúrgicas, de las intervenciones quirúrgicas. Entonces va el equipo por varios hospitales. Cuando, bueno, primero tienen la resistencia a los que trabajan en el hospital. Una vez vencida la resistencia, los tipos se limpian la lista de esperas, hacen 20 operaciones en un sábado, uno de los domingos. Cuando ellos no trabajan en sus hospitales, ¿entendés? Va el equipo, la anestesista, el cirujano, la enfermera, y los tipos liberan, ¿no? Cuando generalmente se hacen en 6 horas o en 8 horas se hacen dos operaciones, que se dan programas que los tipos van de... se hacen... Bueno, están disminuyendo la lista de las operaciones leves, ya la terminaron. Ahora empieza con la gran cirugía. ¿Ven? Igual que nosotros. Lo que... Claro, sí. Hoy vi pintando a un alumno y no le dije nada, pero la energía que ponían pintar era para pintar un cuadro de 7 metros por 14 metros. Pero yo no dije nada, porque... porque pasa, hace así. A veces a mí, las personas sacan a mí y dicen ¿en qué energía? Y yo en ese momento estoy muerto. Muerto. Sin energía. Sí, sin ninguna energía. Pero, si me acerco a la tira y la pinto... No, no sé quién es, yo estaba muerto. A las 12 y media de la noche, marco. Pero, claro, si uno se entrega y cree la escritura, lo mismo, estoy cansado, cansado. Lo único que yo puedo hacer cuando estoy cansado es escribir, ni follar, pues. Si hay un estado de cansancio eterno. Pero escribir siempre porque... Escribe la escritura, no escribí vos. la energía que se gasta es escribiendo, muy poca. Nada. Si gasto mucha energía estoy haciendo otra cosa. A veces, cuando terminamos de pintar esos cuadros grandes de un metro por 81, que es una intensidad de varias horas aunque tardemos minutos, y yo digo, estoy cansado, pero a los 5 minutos estoy haciendo otra cosa. No es cansancio. Si se recupera en 5 minutos es cambiar de estado. Es como el músico que se toma una ginebrita entre canción y canción para que las canciones no se toquen, no se contaminen una a otra. ¡Uf! La 9. Bueno, volando. No me digan que no. Volando se pasó. ¿O no? Bueno, viste, los días de Andrés nos cansamos. Bueno, no. El teatro va a funcionar, no se preocupen. Tiene que decir, el teatro es una cosa muy seria. Es más difícil que leer poesía, ¿no? Porque está bien. Nadie te mira, pero ya te van a mirar. Entonces, tenés que leer la boca y la cara y el hombro y la barriga y la pantorrilla y el culo y el... ¿Cómo? No. No hay que creerse que ya se hace. A mí me gusta. Además, no es que yo no tenga tiempo. No quiero este tiempo. Si se reúnen cuatro, cinco, seis, me dicen, mira, esta obra de teófilo y aquella vamos a hacerla que yo encontramos en el espacio y decimos, yo no quiero que sea acá, que no quiera que haya obras. Además, ni siquiera no quiero que haya psicoterapia. A ver si me entendéis. Sí, si hacemos otro espacio donde decimos teatro leído y venimos a leer todo como acá y ustedes ven, lo que pasa es que es otro espacio. Además, a la poesía no le sacó el lugar ni el psicoanálisis de que el teatro venga, de que la poesía es un inconveniente que nos va a impedir escribir teatro. ¿Entendéis? Sí, ¿yo saco? Sí. Últimamente se lo voy a... A ver. Yo tengo el 79, ojo, ¿eh? A ver. ¿Vos sabés que parece que sí? No. Me parece. Pero por el dedo, por el dedo. Esto es el que la mano también ve. ¿Qué termina? El dos. El dos. Sí. El siete va mal. ¿Vos tenés mucho más? Sí. No me di cuenta. A ver. Pero muchas. Está lejísima. ¿Vos tenés, no? Una mala suerte. Al lado. A ver. Una suerte invertida. Entonces te toca a mí con 46. ¿46? ¡Sí! Yo lo pensé a media, dije, ay, yo tengo el inverso. A ver, a ver. A ver, a ver que alguien pueda... gracias. 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 A ver. A ver. ¿Cómo le gustan? A mí de una seráfica. Muy bien. Gracias. Gracias. Che, el recital de los... A golpe de lluvia, ¿no? Pilar García, Andrés González, Cruz González, Ruy Enrique, Hernán Cosa. Fue el 21 de noviembre del 2012 a las 20 horas. Bueno, che, a ver si traen más gente que nadie, porque son cinco, ¿eh? Y ese es un indicado por cinco. No, no por cinco, pero por lo menos por dos. Porque tienen algunos comunes. ¿No? Digo, ¿no? Por dos y medio, ¿no? Y el consejo que les doy, que también se lo dije a Carmen, que no hagan muy largas las presentaciones, se tienen que presentar entre ellos. No hagan largas las presentaciones, pues son cinco presentaciones, aburren a la gente. Y las presentaciones para que la gente compre el libro. Cinco presentaciones. No para lavarle la cabeza a la gente. No, gracias a ti. Claro, son... ¿Entienden lo que digo? Cinco presentaciones pequeñas, alabando alguna cosa del... criticando alguna parte del libro, ¿no? Hablando del libro. No se placen en vuestros conocimientos sobre la crítica literaria. Claro, no se aguanta, ¿viste? Que son una pequeña crítica y después leen más poemas. Porque además, y los poemas también elijan, no abrumen. Porque no es un recital la presentación. ¿Y cómo? ¿Cómo cuántos cada uno? ¿Cómo cuántos poemas se deberían hacer? No sé, no sé, no sé, no, no quiero... Digo que no, digo que el recital después hay que hacerlo. La presentación del libro es para el libro, no es para los precios, es para el libro. No, ni hablar. ¿Se tiene que ver? Entonces, el poeta quiere recitar más que el poeta hacer un recital. ¿Se puede leer todo? Sí, ya lo han trabajado. ¿Cómo? Los que tienen el ejido no le van a leer todo. Pero se tienen que dar cuenta de eso, porque es lindo darse cuenta, que es un acto, que se está presentando el libro, que lo que tiene que lucir solo es el libro. Para presentar el libro. El libro es el presentador. Bueno, yo sé que lo están haciendo bien, pero bueno, para decirlo. Bueno. ¿Estás de acá mucho? Sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Gracias 105 a la 1 105 a la 2 Vendido Gracias Aplausos ¿Te interesa alguien? ¿Aquí ha tenido el respeto que tiene alguno de ustedes con la espátula? ¿No? ¿Ves? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acá, acá ¿Cómo se llama? Hacia el futuro Mira que funcerte la palabra Así en el futuro ¿Ya no se ha pedido para acá? Sí, lo vende Ah, ya te presento No El otro día pensé Si los cuadros que no se rematan no se venden Los domingos Si no es que Yo no quiero que se... Claro, hay que pensar en todo Ustedes no piensan Ustedes piensan de que... Mira No, claro que Ustedes nunca tienen la culpa nada Yo no viene el público Ustedes nunca... Yo hasta eso me prefiero Digo Ese cuadro que no compré Es porque yo me lo quería quedar Porque en comité hice rápido Recién me di cuenta que hice rápido Cuando lo vi al principio Digo qué cuadro Y después ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Digo yo, no sé ¿No? ¿Por qué no nos interrogamos así? Claro Ustedes no nos interrogamos No, nosotros siempre somos Nosotros Ustedes siempre la culpa la tiene La culpa la tiene China Como es NAR Viste que la culpa la tiene Toda el PSOE Ya pasaron 15 años Y todavía sigue teniendo el PSOE La culpa es un hijo de puta Bueno, se excitó son todos Seguimos entonces Practicando, leyendo Los poemas Y el teatro Entendieron bien lo que dije No es que yo No quiera hacer teatro A mí me encanta hacer teatro No quiero poner una escuela de teatro Con el tiempo ¿Eh? Así que ustedes ¿Quién sabe suficientes Trabuestras como para abrir Un espacio, no? No, no Si aparecen Cuatro o cinco Que se lleven bien Porque por lo menos Hablaron una vez Que alguien organice Cuatro o cinco o seis lectores Bueno, y después buscamos un lugar para reunirnos Y vamos ensayando Y cuando tengamos la obra bien La venimos a leer Bueno, yo creo que una vez Que la vengamos a leer aquí Eso quiero Una vez que la obra esté para leer aquí Tendría que estar para leer en cualquier sitio Eso es lo que quiero Entonces El mismo hecho de que nos graben Porque lo hacemos bien Queda grabado Queda de bien Tiene que ser así Aunque no sirva Aunque no lo hagamos Aunque eso no Pero tiene que ser así Y si no, no se pasa el teatro leído Porque el teatro leído Venimos todos los que ganamos No se puede hacer Una cosa compleja Pero tener una obra compleja Hay que dedicarle tiempo Espacio Y después, viste Somos muy fanáticos Porque, por ejemplo Teatro leído Teníamos que haber elegido Espacios Secuencias De dos personajes Tres personajes Toda obra Cien personajes No se puede ¿Qué? Que menos mal que no hicimos El bosque de Eze No, no, no Sabés lo que era él Insoportable Bueno, ahí el narrador es fundamental Si el narrador lo hace mal Te vuelve loco Bueno, pero por ejemplo A ver si pueden entender Cómo me gusta pensar A mí me gusta pensar Que no es Ni nos equivocamos Ni hicimos mal Fueron, claro Para pensar esto Para pensar que este espacio Es un espacio Que nos costó Treinta años Construir Este de los poetas Despiertos Y que no lo podemos Estropear Cada vez que nos ocurre Algo nuevo ¿Por qué? Porque nosotros somos Un techo muy ocurrente Somos chicas muy ocurrentes ¿No? Pero no podemos Tener ocurrencia Justo en un espacio Que costó tanto trabajo Construir Que era un espacio Para que yo viniera Y que viniera la gente Que quisiera venir Por eso cobramos Entradas Para que la gente Tenía Que pagar Porque viste Que estas cosas Son gratis No, acá tienen que pagar ¿Por qué? Porque paga Porque estoy yo Porque si no Ya no tiene sentido pagar Cantéselo cualquiera Es Rosita Pagar para venir A escuchar a Kepa Aunque Kepa Ahí ya debuta mucho Porque es muy alto Pero Esa viste Empieza A distorsionarse la cosa No, no Hay que pagar Porque yo voy a estar Y voy a estar siempre Y voy a conducir Y voy a leer Y voy a pensar con ustedes Y voy a estar Y voy a estar Y voy a estar Y voy a estar Por eso le cobramos Más a los psicoagristas grandes Y menos a la otra gente Porque bueno Porque los psicoagristas grandes Y los psicoagristas grandes Pueden llevarse mucho más Que la gente que viene A ver A escuchar Pero eso vale Si estoy yo Si no estoy yo No vale Si no Entonces Bueno y después Como sé que La poeta Lee bien Y la otra No sé Bueno De vez en cuando Se preparan Que de vez en cuando No quiere decir De vez en cuando Ustedes agarran Leen Y me dicen Que quieren leer Eso de vez en cuando Pero tienen que leer Tienen que estudiar el poema Tienen que trabajar Como hacíamos Y si venís No me gusta Ya después no te llamo Más por un tiempo Hasta que te vas practicando Hoy estaba pensando En la dos mil Una noche Es decir Por ejemplo Con ese libro Se pueden hacer Verdaderas Tartulias ¿No? Por ejemplo Decía El Elegir las frases Que no tengan Más de cinco renglones Más de cuatro renglones Más de cuatro renglones Y son Todos diálogos ¿Que las frases esas Son todos diálogos? Que se puede Entre sí Se hacen diálogos ¿Me entendés? Entre sí Vos lo ponen En busca De personajes Y le hace decir eso Y al otro Personaje Le hace decir La frase No interesa Ni siquiera Respetar el orden De la frase Es una cosa Muy interesante Porque son todas Cuestiones de pensamiento Y son frases No son exactamente Que son frases ¿Cómo? No interpudente Para el personaje Es que cada uno Va a decir una frase Exactamente Exactamente Qué bonito Es que era bien Una barbaridad Entonces ven Que este espacio Es para eso Para que descubramos Lo que tenemos Y cuando traemos A los grandes poetas Para que ustedes Se den cuenta Que no estamos Tan lejos De los grandes poetas Que no Que tenemos Entre nosotros Un gran poeta Que no estamos Muy lejos Bueno Eso Alguien va a publicar Un libro de poesía Entonces este es un espacio ¿No? Para leer Seis, siete, ocho, nueve Por más De ese libro escrito Para presentárselo Antes de mandar La imprenta Antes ¿No? Este es un lugar Para eso Estamos ensayando Que la película Que eso Que aquel Que desde acá De Paratra En el material Hacemos un guión Lo venimos a leer acá Como Que todo se resume En aprovechar La presencia de amenaza Claro Y claro De múltiples maneras Y claro Bueno Yo llegué a pensar Si No teníamos que ocupar Porque yo digo Si una entrevista Está bien llevada En veinte minutos Son como seis páginas Y quince, veinte minutos De dos horas No es tanto tiempo Si se respeta eso ¿No? Hay seis preguntas ¿Sí? ¿No es cierto? Al principio de todo Me hacen las seis preguntas Yo contesto las seis preguntas Y esa es la entrevista Y eso se hace en quince minutos Si Si vienen preparadas Las preguntas ¿No? ¿Tú viste leyendo Mi poesía? ¿Por qué? ¿Está interesante Ahí se te ocurrió? ¿Tú viste leyendo Un texto de psicoanálito? Bueno Yo no digo Que haya que hacerlo así Digo que hay Un montón de maneras De idear Una planificación ¿No? Y llevarla a cabo En este espacio Y hacer las secciones Del programa Radio Sí, sí, claro Y sí, ya nos toca Ya nos toca Porque El señor este Que me ofrece la radio Él tiene muchas ganas De dirigir este programa Pero Con el tiempo Puede ser una exigencia mía ¿No? Que antes yo no No podía contactar Con nadie Que pudiera Un programa de radio De una hora A una hora Mientras le punta De once a doce De la noche Es una hora De carajo Y dedicarle Toda la hora Al psicoanálisis Entonces Está bien Yo no lo voy a Y lo voy a dirigir Y él va a decir Un montón de tonterías Pero yo soy El avisador oficial Yo soy el grupo ¿Como patrocinador del programa? Claro Todo aquel que quiera psicoanálisis Y puede escuchar el programa Va a parar al grupo Eso es lo que quiere El que organiza el programa Quiere que nosotros Le prometamos Que somos capaces De atender la demanda Que él va a producir Porque él quiere Que todos los que quieran Psicoanálisis Que escuchen su programa Se psicoanalicen Pero con el grupo 0 Es una cosa de él Yo no le dije nada No hice nada Bueno, sí Yo hice algo Pero Esto ya va a ser bueno Para nosotros Pero Si existe esa persona Existe la posibilidad De que yo en un tiempo Ponga eso En alguno de los condicionamientos Eso es de condición Sí, macho Pero conseguían A mí un programa De veinte minutos Que estamos muy cerca Muy cerca Y después yo sé Que hay otros compañeros Que también están buscando Entonces Que lo vamos a conseguir Entonces Bueno No estamos preparados Hay que No, ya estamos Entonces Nos estamos preparando Para eso que nos van a dar Vale Digo que sí A la radio Entérense Así que si escuchan A un loco por la radio Diciendo vivo Al grupo 0 No me vengan a hinchar Los huevos Que para conseguir trabajo ¿Cómo? No es un loco Es una cosa oficial Claro Hay que planificar Hay que planificar Bueno Pero una pregunta Te la puede traer Una preguntita Una pregunta ¿Sabes cómo se hace una pregunta? Algo que estés estudiando Entonces vos haces un desarrollo Y decís Hasta aquí ¿Qué pasa que llego hasta aquí? ¿Por qué llego hasta aquí En el desarrollo? ¿Por qué llego hasta aquí En el desarrollo? Y ahí se hace la pregunta No que se hace la pregunta ¿Y qué quiere decir Pasaflora? No No Investigando 15.000 pasaflora Me di cuenta Que el dulce que tiene No sé qué ¿Por qué tal cosa? Hacer una pregunta Saber estudiar algo antes Si no es un tonto Que pregunta El niño El niño ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para acá? Culo He dicho culo Culo No, no Pregunta Si estaba estudiando algo Estaba leyendo un poema Y ahí Se me rompió La aislación No, estaba estudiando ¿No? Y si ya está Esa comprensión No puedo comprender ¿Por qué no puedo comprender? Entonces Esa es la pregunta Y pregunto Después de desarrollar Un pensamiento Pregunto Después de leer Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!